Este sábado y domingo vamos a estar disfrutando con todos los vecinos, las vecinas de la ciudad, una modalidad adaptada a estos nuevos tiempos, a esta nueva realidad en la cual nos tenemos que cuidar entre todos. Luego de tres reuniones que hemos tenido con los principales referentes de las comparsas locales, hemos llegado a un acuerdo, vamos a hacer una modalidad de corzos barriales tipo pasacalles, que van a ser de manera desconcentrada, descentralizada en seis barrios de la ciudad, con el objetivo de que puedan participar más vecinos, pero también de una manera mucho más cuidada, haciéndolos corzos en un periodo de tiempo más corto, pero también a su vez de manera simultánea. Así que va a haber una amplia oferta este fin de semana, a la cual los invitamos a todos a que estén atentos, porque en las próximas horas vamos a empezar a distribuir todo lo que es la información de a dónde son estos pasacalles y en qué barrios para que se puedan acercar y participar de la manera más cuidada y, por supuesto, de que cada uno tenga una cercanía con cada una de estas opciones que vamos a proponer. Así que algo consensuado con los líderes de las comparsas y, por supuesto, sumándonos como parte de la oferta cultural a lo que son estos tiempos carnestolendos en la ciudad y en toda la provincia. La Dirección de Cultura y Turismo, un trato también participativo de lo que viene a ser la dirección de entidades descentralizadas, de centros vecinales, etcétera, permite esta nueva modalidad de corzos barriales que van a significar la posibilidad de que la alegría del carnaval con toda la dinámica de las comparsas tradicionales de San Salvador de Jujuy tengan presencia en distintos barrios. En este caso, más que de concentrar, se descentraliza la actividad, pero da la amplia posibilidad para que participen una gran cantidad de vecinos o que se trasladen a aquellos que son simpatizantes de toda la actividad y la alegría que desempeñan estas comparsas. Así que, bueno, se va a comunicar por distintos medios los lugares, pero va a abarcar todos los distritos y los barrios más populares y donde se concentran la mayor cantidad de vecinos. Así que, bueno, toda esta información tiene que ver con una actitud también proactiva que tenemos desde el municipio de San Salvador de Jujuy con el carnaval.